Gracias por esperarme, ya estoy aquí. Espero que no sea tarde, vengo ante ti. Para contarte lo que he vivido, aunque bien sabes lo que sufrí. Gracias por estar conmigo desde que nací. Gracias por escucharme, aunque no te hablé. Sabes decirme que quiero en mi corazón. ¿Por qué me amas día tras día y me has cargado cuando caí? Ahora yo quiero cuidarte como hiciste por hoy. Ya sé que nadie me ama como tú. Miro la cruz y quiero subir. Quitarte los clavos, darte de beber, Señor. Secarte la frente de tanto dolor. Curarte la herida terrible en los pies. En tu costado me quiero dormir, Señor. Deja que ahora te hable con una canción. Aunque sabes lo que siento antes que yo. Ahora camino siempre contigo, como lo hacen los grandes amigos. Ya nada puede pararme si miro la cruz. Ya sé que nadie me ama como tú. Miro la cruz y quiero subir. Quitarte los clavos, darte de beber, Señor. Secarte la frente de tanto dolor. Curarte la herida terrible en los pies. En tu costado me quiero dormir, Señor. Yo sé que nadie me ama como tú. Ya sé que nadie me ama como tú. Miro la cruz y quiero subir. Quitarte los clavos, darte de beber, Señor. Secarte la frente de tanto dolor. Curarte la herida terrible en los pies. En tu costado me quiero dormir, Señor. Quiero dormir, Señor. Si me lo doy, Señor, no me lo doyés. Señor, no me lo doyé. Pero te voy a ir. No me lo doy, señora. No me lo doyé. Tu te voy a ir. Te voy a ir. Tú. ¡Tal vez que. Tú. Estas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.